Una de cada ocho mujeres padece cáncer de mama. El mejor tratamiento es la distinción fracón. A todas nos puede pasar. Autoexamínate. No tengas miedo. No lo dejes para más tarde. Díselo a mamá. Díselo a tu hermana. Díselo a tu novia. Díselo a tu tía. Díselo a tu abuela. Díselo a tu prima. Díselo a tu amiga. Díselo a tu vecina. Prevenir está en tu mano. Todas unidas ganaremos el cáncer. Díselo a tu hermana. Gracias.